Y ya para finalizar, el talento nunca es suficiente, inspirado completamente en el libro de John Maxwell, esta sesión. Quiero darles mi testimonio de directora. He conocido muchas personas talentosas, no tienen idea de cuántas, chicas, chicos, niñas, niños, con un talento increíble. Ahora, muchas de esas personas muy talentosas son las que más problemas me han dado. ¿Por qué? Muchas veces cuando tenemos talento, cuando tenemos una virtud, cuando sabemos que somos buenos, creemos que somos más que los demás. Y es importante, escúchame, artista que me escuchas, por favor, que me ve. Es importante que entendamos que nuestro ego, nuestro show, nuestra autoestima y poderío, es para el momento de tarima, no es para el momento de cuando me bajes de la tarima. Cuando tú estés ensayando, sé atento, atento a lo que te están indicando, sé humilde, no escuches simplemente los consejos que te dé el director. Si estás con una banda y alguno de los músicos te hace una acotación positiva, una crítica constructiva, como por ejemplo, pero, hey, me enganita, ¿sabes qué? Voy a hacer esta nota un poquito más tal y te va a sonar mucho mejor. No lo tomes como una ofensa, o sea, estudia su posibilidad, inténtalo. Dile, hey, mira, me parece buena idea, déjame intentarlo. Y si te gustó, adóptalo. Y si no te gustó, pues dile, no, ¿sabes qué? Me incomoda. Y listo. Pero, trabaja en equipo. Vas a llegar más lejos cuando sepas trabajar en equipo. Si estás en una oportunidad de estar en un evento, un musical, un concierto, oye, escucha a tu gente alrededor. Y eso sí, si estás en un ambiente tóxico, yo te sugiero, te recomiendo que huyas de allí. No importa qué tan bueno sea el proyecto. Pero si estás en un lugar en donde estás recibiendo maltrato, lo digo porque también he tenido experiencias con eso. Yo, por lo menos, en mi caso, soy cristiana. Y he tenido maltrato con respecto a esa parte. Como que, ah, los cristianos nunca van a llegar a ningún lado porque tienen muchos límites y muchas cosas. Y yo inmediatamente me fui de ese lugar. Y hoy en día tengo mi academia. En ese momento no la tenía, hoy la tengo. Si viera a esa persona, obviamente le diría, ¿qué decías? Pero bueno, es importante que nos enfoquemos. Yo no me iba a parar por ese comentario que me hicieron, ¿ok? Ahora, volviendo al punto. Es importante que entendamos que así somos muy talentosos. Tenemos que practicar. Tenemos que aprendernos letras. Tenemos que tener disciplina. Tenemos que cuidar nuestra voz. ¿Qué es cuidar nuestra voz? Con lo que abrimos. Vocaliza mientras te levantes. Para que estés tranquilo. Y puedas ir y cantar y cuidar tus cuerdos vocales. Y duren mucho más tiempo de lo que... Y duren muchísimos años más. ¿Ok? Instruyete. Sea amable. Todas estas cosas son las que forman a un buen artista. De hecho, qué bonito es ver, por ejemplo, personas como Chayanne. Chayanne nunca se ha metido en un problema artístico. Y él es increíble cuántos fans Chayanne tiene. Cuánto tiempo ha durado su carrera. Qué sana ha sido su carrera. Y él es un artista increíble. Baila. Canta. Ha estado ahora en películas. Entonces, fíjate. Que sí se puede estar en ese mundo de una forma saludable. No es necesario que seas más que el otro. No es necesario que vengas y demuestres. No, aquí mando yo porque es así. Yo no monto la pata encima. A mí me la monta. No, no, no. Sé amable. Ayuda a los demás. Sé humilde. Sé atento. Todas estas cosas te van a hacer llegar muchísimo más lejos. Y muy importante. Recuerda que un cantante es figura pública. Es inspiración. Así que el mensaje que vayas a dar. Recuerda que sea para edificar a otras personas. Que sea para dejar una semilla diferente en este mundo. Que sea para dar un mensaje de paz. Un mensaje de amor. Un mensaje de ayudar al otro. Un mensaje de disfrutar la vida. Pero sé parte de un cambio. No seas parte del montón que solamente compone letras por ser populares. Sino que quiera marcar una diferencia. Esos cantantes que han perdurado a través de los años. Es porque siempre hicieron cambios para su generación. Siempre querían cambios diferentes. Siempre sembraba un mensaje diferente. Así que no pierdas la oportunidad que se te ha dado. De ser un artista que puede influir en otras personas. Así que recuerda. No se trata solo de talento. Sino de mucho más para dar con un buen corazón y con amabilidad. Así que esto ha sido todo por hoy. Si quieres formar parte de nosotros. Instruirte más con nosotros. Con Séptima Dirección. Recuerda que puedes seguir nuestras redes sociales. Arroba Séptima Dirección. O escribirnos a nuestro número directo de WhatsApp. El código MÁS 5 8. Y el número 0412266. 3127. Para mí, Vero Salas, fue un placer acompañarte en estos tres días de taller. Y espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Así como yo lo disfruté también al enseñarte. Nos vemos en otra oportunidad. Bye.